What's up? What's happening? Capricornio, ¿cuáles son las energías? 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 como lo había estado estos últimos años, lo que sí hay son sabiduría nueva, sabiduría nueva, estás hablando de cosas diferentes, estás escuchando cosas diferentes, quizás esta es tu primera vez en un canal de tarot, a lo mejor este es el comienzo de más estudios, de más libros, de libros acerca de temas espirituales, el Kabbalah, leer acerca de la astrología, estoy viendo mucho aprendizaje nuevo y son, escucha tus guías, cuando sientas, si vas a una biblioteca o donde vendan libros y sientes como imán una atracción a un libro, agárralo, porque ahorita por ahí van a entrar muchos mensajes, no solo del autor que escribe el libro, pero te van a llegar muchas pistas del más allá, ¿qué es lo que se viene a corto plazo, a futuro para Capricornio? Ok, veo que se viene, vas a estar preocupado por tus dineros, vas a estar como que lo poco que tienes o lo que sí tienes, perdón, no quiero, vamos a salirnos de decir no tengo o lo poco que tienes, es más bien lo que tienes, lo que sí tienes, que tendrás más, siempre hablar así como, como en más, como en agradecimiento por lo que sí tenemos, pero veo que sostienes con mucho cuidado lo que sí tienes y celebras con tus amistades, no veo aquí amantes invertidos, parece como que, o ya sé que hay muchos Capricornios solteros o ahorita la relación no es, no no tiene el show, ¿no? Que eso, eso puede ser bueno, a veces si estamos en una relación y es como que, ok, eso está bien, está bien y te puedes enfocar más en tu propio crecimiento en otras áreas de tu vida, así que ya sea que estés soltero o no, eso es bueno que ahorita tengas el tiempo y la energía y el espacio de poder enfocarte a estas nuevas áreas. ¿Qué es lo que nos dice el tarot psíquico, por favor? Vas a tener que escoger con cuidado, ahorita tal vez quieras avanzar, quieras decir ya me voy, ya, 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 ya quiero empezar ese camino nuevo, pero ten paciencia y aprovecha que todavía no es el momento de escoger un camino, porque cuando llegue ese momento va a haber más de una opción y ya vas a tener que escoger sabiamente. Y ahí está el número 7, que es un número muy espiritual y es el número de este año, 2023, número 7. So, este año vas a tomar una decisión que va a cambiar tu vida. Bueno, Capricornio, muchas gracias por estar aquí. Este, si quieren una lectura conmigo, estoy ofreciendo lecturas de tarot o lectura de su carta natal, de su carta astral, contáctense conmigo a través de mi Instagram, que voy a dejar aquí abajo. También pueden mandarme un email y nos ponemos de acuerdo, escogemos un tiempo para hacer videollamada en vivo o les mando una grabación y voy a tratar de, voy a averiguar un sistema para poder comprobarles que soy yo antes de que hagan cualquier transacción, cualquier pago, porque hay muchos que están haciendo fraude y, you know, tengan cuidado, por favor. Abajo voy a dejar mi información, mi PayPal. Si me quieren ayudar, una donación o dejarme una propina, todo es bienvenido. Muchas gracias, Capricornio. Te deseo mucha paz.